Este es el mejor momento yo conmigo, el mejor momento para invitar a alguien a reaccionarlo. Como ustedes saben, en los que ustedes saben hay canciones, hay canciones que uno compone y no necesariamente las grabas tú, sino que tienes el placer de que otro artista te graba una canción. Y en este caso, un talento padroneño es una cantante, una cantante maravillosa que se llama Margarita. Ella grabó una canción que yo compuse pensando en Panamá. Quiero contarles la historia, quiero contarles la historia de esta canción. Esta canción nace, escúcheme tantito chicas. Esta canción la compuse cuando iba por el corredor. Iba por el corredor y siempre que pasaba por el corredor, la marea estaba baja. No había marea alta. Por alguna razón, nunca me ha tocado la chingadera de esa barriba. Entonces, dije, bueno, se me ocurrió esta historia de alguien que está esperando que suba la marea para ir a ver a su amada. La canción la compuse en México finalmente con Fonseca, que es un gran ganteautor colombiano. Y esta canción la grabó. Margarita, un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gracias. La canción se llama Ordozó para la marea. Y la canción se llama Ordozó para la marea. Y la canción se llama Ordozó para la marea. Hace tiempo en melodía Yo te veía Bailando enfrente del mar Y de puro miedo me escondía No me atrevía Era mi sueño hecho realidad Y es el secreto que hoy guardo en mis manos Hoy te lo quiero entregar Y si las olas me acompañan Y cuando suba la marea Y de no perder los esperados Y de tu risa te atrella Que me guíe la vida entera Y sin ahorrar en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Una alza de la noche y media Estrelando A que suba la marea Hubo magia de repente Y un viento fuerte Y a ti me vino a contar Y sé que me tienes en tu mente No me conoces pero entiendes Que pronto voy a llegar Busco en la arena Busco en la arena Y descubro tu nombre Y de por casualidad Y con ti me vine a encontrar Y cuando suba la marea Y deja verte donde sea Y que tu risa te atrella Y que tu risa te atrella Que me guíe la vida entera Y sin ahorrar en el intento Nunca sabrás lo que yo siento No vas a ir la noche entera Esperando No vas a ir la noche entera No vas a ir la noche entera Y para estar siempre en tu piel Y que tu risa te atrella Que me guíe la vida entera Y cuando suba la marea Y en la muerte donde sea Que tu risa te atrella Que me guíe la vida entera Y si logrado en el intento, nunca sabrás lo que yo siento Nunca pasare la noche de ver, esperando que sumara la mar Nunca pasare la noche de ver, esperando que sumara la mar